Mensaje de Pascua de Resurrección 1902 por Mary Baker Eddy Amados hermanos, que esta mañana alegre de Pascua encuentre a los miembros de esta iglesia querida con una paz pura, una alegría nueva, una visión clara del cielo aquí, el cielo dentro de nosotros, y un sentido despierto del Cristo resucitado. Que las extensas haces de luz se extiendan sobre el horizonte de su esperanza e iluminen su fe con un amanecer que no conoce ni crepúsculo ni noche. Que aquellos que proporcionen la música hoy canten como los ángeles las sinfonías celestiales que llegan a la tierra. Que los queridos niños de la escuela dominical estén siempre recogiendo lirios de amor de la Pascua de Resurrección, con corazones alegres en los que la bondad madura. Que encuentren hoy algunos aromas dulces y flores hermosas en el amor de su guía, la cual ella les envía esta alegre mañana en las flores y la cruz de Pleasant View, sonriéndoles. Gracias. Gracias.